Un libro de fracos, inicia así. Si me preguntas, robaré tu corazón, buscando tanto que sigues el amor, pero no importa si eres muy fuera de control. Ah, ye, 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 ye. Si me preguntas, robaré tu corazón, buscando tanto que sigues el amor, pero no importa si eres muy fuera de control. Ah, ye, 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 ye. Ah, ye, 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 ye. Fuera de control, solo que sigues el amor, sin preguntas, robaré tu corazón, buscando tanto que sigues el amor, pero no importa si eres muy fuera de control. Ah, ye, 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 ye. Ah, ye, 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 ye. Ah, ye, ye, ye. Muchachos. Eso es todo amigos, muchas gracias. Gracias amigos. Gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.